Hola, hola, bienvenidos una vez más a Lo Local, este programa definitivamente me encanta porque siempre traemos algo nuevo desde el arte, la cultura, pero también mucho conocimiento y es que esta vez vamos a hablar de radio precisamente en esta cabina que me encanta y que tanto nos abre las puertas a tantos artistas y tantas ideas tan bonitas que llegan de Medellín. Estoy acompañada de Henry León, director de Radio Bolivariana, precisamente en este aniversario tan bonito. Henry, bienvenido. Muchas gracias, Vanessa, y muchas gracias a la televidencia. A mí me encanta como él habla, desde ya se va sintiendo el talento. Bueno, contemos esta noticia tan espectacular, 75 años haciendo historia. Sí, son 75 años de Radio Bolivariana que significan perseverancia. Perseverancia es la palabra. Y vaya que sí ha hecho perseverancia la Universidad Pontificia Bolivariana a través de su emisora, que las dos son al mismo tiempo lo mismo. A ver, es que como resumimos, Vanessa, tantas décadas, tantos años, tantas experiencias, pero en 1948 el cofundador de la Universidad, Félix Henao Botero, tuvo una gran idea, una gran idea de conquistar la historia y el tiempo, un concepto bellísimo, porque usted, pues, si va a conquistar los espacios, bueno, piensa que simplemente la universidad tiene un campus y ya está listo. Pero no, esta es una cuestión de filosofía más bien y de historia a través del tiempo. Y cuando él dice que va a conquistar el tiempo y la historia es porque está pensando en un medio de comunicación penetrante, un medio de comunicación que se va desarrollando década tras década y aquí estamos, aquí estamos. Él tenía una promesa muy interesante que la cumplió a la larga, al final, no vivió para verlo, pero decía a toda hora que la universidad se iba a escuchar en todas partes del mundo. Monseñor, Félix Henao, se cumplió, se cumplió su promesa, en realidad ya se escucha por todo el mundo. Hemos recibido correspondencia de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Tailandia, de diferentes continentes sobre oyentes colombianos que se van a vivir a esos lugares o también oyentes conquistados con nuestras temáticas en especial. Obviamente puede ser en habla hispana, pero nos encanta que sea así porque es parte de la semilla que ha plantado nuestra universidad en el mundo. Se habla de algo muy bonito y es que esas personas que se van de acá, pero siempre recuerdan lo local, lo que llevan en su corazón. ¿Cómo se siente usted, director, al que lo llamen y le digan, vean, lo llamo desde la Patagonia? Me encanta, me encanta escucharlos. Sí, sí, me siento muy bien, pero también hay una especie de piel erizada cuando la gente no solamente dice su espacio, porque hay muchos oyentes que nos dicen, los estoy escuchando desde muy lejos, pero no se sabe dónde, que es la mayoría. Pero cuando no solamente dicen su nacionalidad o su segunda nacionalidad o simplemente su lugar de escucha, sino que también dicen sus sentimientos con respecto a la programación. Porque es una especie de vinculación frente a los contenidos de valor de una emisora que se ha dedicado a difundir academia a través del aire. ¿Por qué? Es que esto es una emisora muy distinta a todas, a todas las comerciales. Es una emisora que le ha apostado a que la academia tiene algo que ver con todo el mundo y que la academia tiene mucho que decir en los aspectos filosóficos, históricos, literarios, poéticos, científicos, matemáticos, religiosos, espirituales. Esa es una apuesta que una emisora comercial no puede hacer. ¿Cuál ha sido ese reto más grande que han tenido en estos 75 años? Porque creo que sostenerse, mantenerse y también, por supuesto, la audiencia que se quede, hay que enamorarla. Pues claro, con emociones en parte, pero otras cosas son con constancia. Enseñarle al oyente que la radio sí puede enseñar a la escucha, porque la radio esencialmente enseña la buena escucha. Y si usted acompaña a la gente con buenos contenidos de valor, ahí tiene audiencia. La audiencia es siempre muy agradecida con las cosas que valen la pena. Uno de nuestros docentes que se ponga a hablar sobre la historia de Colombia y usted diga, no, pero es que la historia de Colombia es un tema muy denso, todo el mundo dice denso, pero escuche a ese tipo de docente, escúchelo hablar, escuche ese tipo de carisma, ese tipo de gracia que tiene para presentar el tema y se va quedando. Hoy se quedó, dentro de ocho días de pronto lo escucha, y lo fue escuchando y de pronto se escuchó toda la serie. Igualmente no solamente en radiofrecuencia, sino también en podcast y en las otras alternativas que tenemos. Ahí hay un contenido siempre, siempre visible para que lo tomen en cuenta. Yo tengo una anécdota que casi siempre cuento porque hace parte de los usos sociológicos, los usos sociológicos de la radio, y es que lo dije en otro medio en estos días, cuando, esto fue un taxista que me lo dijo, apropiadamente de esta manera, vea, cuando yo voy al José María Córdoba y veo que la persona que recojo en el José María Córdoba en el aeropuerto y voy bajando con él por las palmas, y lo noto como muy inquieto, muy lleno de movimiento y de vestido informal, le pongo música parrandera. Pero cuando yo noto que simplemente el oyente, o bueno, pues esa persona es seria, muy aplomada, le pongo Radio Bolivariana. Vamos muy bien por ese lado entonces. Al menos somos una alternativa. Claro que sí, yo creo que los contenidos se enamoran demasiado, y el reto también, no solamente el reto, también es llevar los profesores, los estudiantes, darles un espacio para que ellos hablen, conversen y vivan la experiencia, también hace parte. ¿Cómo es importante este radio para la universidad? ¿En qué se convierte? Se convierte en la voz de la misma universidad en el mundo, pero no solamente eso, sino que enseña a proyectar conocimiento. Un joven de 12 años, que el menor de edad que tiene en este momento, tiene 12 años precisamente en nuestra capacidad de equipo humano, el que menos tiene, tiene 12 años exactamente del bachillerato de la UPB, con un señor que tiene unos 95 años. Imagínese esos límites en la producción. Cada uno tiene conocimientos distintos y cada uno tiene ganas de participar en la programación de maneras distintas, distintas. Ahora, un joven que aprenda a entrevistar famosos, le fascina, le fascina el proceso. Y Vanessa, usted que ha sentido cómo es entrevistar a un famoso, eso se lo traslada a un niño de 12 años, y la energía que sale de allá es muy grande, positiva. Y si lo entrenamos y le enseñamos exactamente esos trucos, esas maneras de hablar, esas maneras de entrar en un programa, es espectacular. Así que ahí hay una generación nueva aprendiendo a manejar los medios de comunicación. Y no solamente eso, haciendo nuevos programas con nosotros. Ahora bien, el señor de los 95 años tiene toda una experiencia para compartir. El niño aprende, el adulto reparte, distribuye, comparte. Así es, y eso es algo muy bonito, pero lo que yo creo es que seguir apostándole, seguir apostándole a la educación, a los contenidos, mantenerse como les decía ahorita, es algo muy importante porque si la gente lo ama ahora, más adelante también. Y qué bueno que los estudiantes, profesores y todas las personas que quieran puedan vivir esa experiencia y siempre estén conectados. Esos 75 años han significado de mucha experiencia, pero también de mucho esfuerzo. Director, ¿cuál ha sido esa premisa que siempre mantiene con la radio? Que la radio al enseñar a escuchar, uno también lo debe aplicar personalmente. Yo le digo a los oyentes que por favor sean exigentes con lo que escuchan, sean exigentes con lo que ven, analicen lo que están consumiendo, estudien, indaguen sobre lo que consumen. Uno ver memes todo el día tiene su efecto. Sí, no vaya a creer. Y uno escuchar la misma emisora todo el día también tiene su efecto. Así pues de que uno es libre de escoger el camino, pero también uno tiene un deber con los demás para escoger bien lo que uno consume. Así es, 75 años de muchos premios, de muchas metas. Hablemos de esos tres que son imborrables. ¿Los qué, perdón? Los tres premios imborrables de los 75 años de Radio Bolivariana. Tres premios imborrables, ¿sabes María? A ver, vamos a comenzar con un reconocimiento a principio de año, que fue el premio Manuel del Socorro Rodríguez. Un premio dado por el Club de Prensa de Medellín, por los contenidos de valor que tenemos. Qué bonito premio, qué buen reconocimiento. Realmente le hace mucha falta a la radio universitaria una palmadita en el hombro, una especie de cariñito de los demás periodistas en este tipo de recorrido tan difícil que es la cultura. Ahora, el otro, el estar formando nuevos, nuevos chicos en la generación de las comunicaciones. Somos una escuela enorme, una escuela de 225 realizadores, 126 programas al aire. Eso es un montón de cosas que atender. Es más, no debería estar aquí. Pero qué bueno, qué gusto. Y la otra cuestión es que, por tercera cuestión, sería que nosotros planteamos que el futuro de la radio es muy positivo, tiene esperanza, y tiene mucha esperanza la radio de contenido. Eso es un premio grandísimo. ¿Qué es el premio grande que hemos recibido? Ese último, que hemos recibido últimamente. Que hay una audiencia muy agradecida, que hay una audiencia excelente, hermosa, que nos quiere, y las vamos a mantener. Esas audiencias son bellísimas, gente inteligente, gente perceptiva, gente amorosa, que le encanta la radio de contenido. Y vamos a ser sensatos, no solamente Radio Bolivariana, también nuestra hermana en la Universidad de Antioquia, también hace sus pinos, sus esfuerzos para hacer todo lo posible para que la radio de contenido llegue. La Universidad Nacional, la Universidad San Buenaventura, la Universidad de Medellín, las universidades que tienen en su proyecto proyectar los contenidos de valor que tienen en sus academias. Unas grandes felicitaciones a esos cuerpos colectivos de las universidades que lo hacen posible. Director, usted me conmueve mucho, y yo sí le quisiera preguntar, ¿cuál sería ese consejo, cuál sería ese mensaje que usted le daría a todas las personas, al ser director de esta radio? Bueno, un mensaje especial. Sí, es este. Precisamente ayer estaba leyendo una frase que me impactó mucho de William Blake, que es un poeta británico, que dice lo siguiente, el pájaro al nido, la araña a la tela, el hombre a la amistad. Esa frase es hermosa porque hace énfasis en los valores humanos, en la solidaridad, en el compañerismo, en las ganas de ayudar al otro. Claro, usted y yo estamos llamados a ayudar a los demás, y si ayudamos a los demás a través de estos medios, estamos haciendo un mundo mejor. Así pues de que, amables televidentes y oyentes, hay que procurar que el otro sea mejor. Así es, y también tener esa empatía, esa empatía en todos los momentos de la vida, tener empatía, y qué bueno sentir, por lo menos en esa empatía, la felicidad de cumplir 75 años, es que no es algo de 10 años, 75, es una trayectoria gigante. ¿Cómo lo van a celebrar, señor director? El próximo lunes, 11 de septiembre, a las 6 de la tarde, están las puertas abiertas, en el foro, el auditorio más nuevo que tiene la Universidad Pontificia Bolivariana, vamos a estrenar entonces auditorio. ¡Qué belleza! Cumpliendo años y estrenando, espectacular. Y allá esa mamá universidad, nuestra madre nutricia, que es la UPB, la Universidad Pontificia Bolivariana, con sede en Medellín, nos acoge en ese auditorio, tanto a oyentes, como a realizadores, a las directivas, a todas las personas que quieran asistir. Es un evento gratuito, no simplemente porque queramos hacerlo sin dinero, es porque es un símbolo exactamente, el símbolo de que la radio es gratuita, es un obsequio. La radio nació siendo un obsequio, y así lo estamos enfatizando en el concierto que vamos a dar. Hay unos coros que representan nuestra academia, hay un solista que representa el hijo de nuestra academia, que sale a interpretar el mundo según su propia versión, y estamos muy contentos de recibirlos por allá. ¡No, qué felicidad! Me encanta, y yo creo que todas las familias, todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, la invitación es para que vamos a los eventos que hagan, efectivamente, que van a ser de Radio Bolivariana, pero también que vamos a conocer, que vamos a amar la radio, porque es algo que hemos traído desde la historia, con nosotros, al lado, y qué bueno poder motivar a la gente a través de la voz, contando historias, narrando historias, dando a conocer el otro, siendo empáticos con las historias de los otros, y por supuesto, conociéndonos entre todos, porque yo creo que la audiencia es el B, uno es el A, la audiencia es el B, y siempre hay una conexión muy bonita. Director, ¿qué más proyectos vienen para Radio Bolivariana? Consolidar, consolidar algunos medios alternativos que tenemos en desarrollo, porque no nos hemos quedado solamente con la radiofrecuencia, también estamos trabajando desde hace tiempo con otro tipo de medios, hay algunas personas que nos han ayudado a desarrollar estos medios, yo resalto uno en especial, en nuestro canal no oficial en YouTube, con la serie radial que se llama Literatura para Oír, van 171 mil suscriptores y más de 11 millones y medio de reproducciones, eso es una cantidad importante, y además que estamos muy contentos porque también están surgiendo otros medios alternativos a nuestros canales, o sea que la radio se está combinando, y ese es el futuro de la radio, combinarse, nos inquieta mucho un surgimiento tecnológico que hace poco está dando noticia que es la inteligencia artificial, la cual le ha quitado trabajo a algunos comunicadores sociales, porque la misma inteligencia artificial se inventa las voces, se inventan las imágenes, Vanessa, cuidado. ¿Cómo le parece eso? ¡Ay, buena madre! Deberíamos de hacer un programa, director, con eso a la inteligencia artificial, a ver cómo nos sale. Pues sí, claro. La inteligencia... Májense, he visto, porque como usted decía, uno a veces se pega mucho el celular, cantantes muertos, los reviven con sus voces y cantan nuevas canciones. Sí, sí, y además que hay una persona por allá diseñando la cara, diseñando las cejas, diseñando el color de los ojos, los labios, le pone voz, le pone contenido, y la gente no sabe si es real o es virtual. Pero lo mejor de todo es que esta radio sí es real, llena de contenidos, llena de educación, de arte, de cultura, de buena música, por supuesto. Director, gracias por venir, por acompañarnos. Recordemos nuevamente el concierto, para que la gente se agende, precisamente este viernes, pero se agende para el 10 de septiembre, porque va a ser un especial... 11 de septiembre. 11 de septiembre, para que vayan toda la familia. 11 de septiembre, lunes 11 de septiembre, a las 6 de la tarde, puertas abiertas para nuestro público. Allá los esperamos, con mucho gusto. Así es, Radio Bolivariana, cumple 75 años, y estamos felices de celebrarlo. Telemedellín abre sus puertas, y por supuesto, cada vez que quieran, van a tener un espacio en lo local, para hablar de todos estos contenidos. Directores, pero vuelva. Muchas gracias, Vanessa. Creo que sí voy a volver. Para que hablemos un poco más, no solamente de Radio Bolivariana, sino un poquitico más de la radio, y de cómo se vive en la cabina, ¿cierto? Delicioso, delicioso. Así es. Además, con público imaginario, y público visible también. Las dos. ¿A usted le da susto a los públicos? No, yo creo que ya estamos bien. Por el momento estamos bien. Esperemos que más adelante no nos pase. Pipe, por allá atrás, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima emisión de Lo Local, y qué felicidad que ustedes siempre están conectados con nosotros. Espero que siempre, siempre, todos los viernes a las 8 de la noche con nosotros. Chao, chao. No, No. No, Gracias.